¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No! ¡De! ¡Dio! ¡Di! ¡Di! ¡Ar! ¡Dio! ¡Cion! ¡Gram! 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 Bien Mauricio, bien Mauricio Ese ni promo carajo No corra Está haciendo curva, está haciendo panza esa línea La segunda y la tercera ¡No hagan cuchara! No corran, no corran Atención Ferreira Compañía Va a sentar del paso ¡Gol! Más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Gracias! Han pasado bien alineados Hay algunos que han perdido el paso Está bien Hay tres personas que no se están alineando ¿Apueden respetar bien? Está bien, ¿ah? Acá no tenemos que estar entrenando como soldados Una pasada más Una pasada más ¿Lo pasan bien? Corrina con el señor sobre los zapatos Terminan ahí una pasada más y nos vamos ¿Está bien? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya empezamos! Señores Es el momento que ustedes tienen que portar la voz para alinearse Adelante, adelante Yo también te voy a guardar No me voy a dejar mi compañero ¡Ya! ¡Enrique! 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 ¡Nos escucha! ¡De acuerdo! ¡Enrique! ¡Arche! ¡R on! ¡D unserezione! ¡Nis! ¡Nis! ¡Nos escucha! ¡La música! ¡Nos H! ¡Walter, la música! ¡Está corriendo, está corriendo, está corriendo! ¡ bonds! ¡Acá está corriendo! ¡Acá está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!